Diana Rodríguez es una bogotana de 44 años, orgullosa de ser bogotana, muy enamorada de la música y apasionada por el desarrollo artístico. Estuve 18 años en disqueras entre Universal y Emmy y hace seis años soy independiente. La industria musical de Bogotá está en su mejor momento. Podemos irnos desde la fusión hasta el rock, de la ópera al jazz, desde el street picnic que es propio nuestro hasta el rock al parque. En Bogotá suena a folclore, suena a urbano, suena a rock, suena a pop, suena a todo porque somos una ciudad cosmopolita y precisamente ese es el momento del mercado. Tenemos mucha variedad y mucho talento. Bogotá es mi ciudad primero que todo porque el corazón se me quedó acá, porque soy bogotana, porque nací acá, pero sobre todo porque me identifico con su cultura, con su gente, con su música y la comida.